Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El terremoto de 7,3 frente a las costas de Fukushima en Japón, fue una réplica del terremoto de 2011. Tras el terremoto, fue declarada una alerta de tsunami por olas de hasta 3 metros, que se mantuvo durante varias horas. El sistema de refrigeración de la central nuclear Fukushima 2, se detiene tras el terremoto. El sistema de refrigeración de combustible del tercer reactor de la central nuclear japonesa, se ha detenido tras el terremoto de magnitud 7,3 que sacudió este Marte Celeste del país, aunque según las autoridades, no hay riesgo de fuga de radiación. Japón despliega tropas de combate en el extranjero, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Japón ha enviado a Sudán del Sur un contingente militar, compuesto de 350 efectivos de las fuerzas de autodefensa niponas, con un mandato que les permite usar la fuerza en el marco de una misión de paz de la ONU, siendo el primer despliegue en el extranjero de tropas japonesas con esa competencia, después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia refuerza su defensa espacial, en respuesta al despliegue del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa. El Comité de Defensa del Senado ruso, ha anunciado que Rusia reforzará el sistema de defensa aeroespacial en dirección occidental. El refuerzo incluye el despliegue de sistemas S-400 de defensa aérea de medio y largo alcance, y sistemas Iskander con capacidad nuclear en Kaliningrado, así como la creación de nuevas unidades en los distritos militares del occidente y del sur. Comité de Defensa Parlamentaria Británico, concluye que a la Armada Real Británica le faltan buques para enfrentarse a las amenazas. Según el Comité, la Armada Británica tiene un número lamentablemente bajo de buques disponibles para despliegues en el extranjero, mientras que los buques de vanguardia destinados a reemplazar a la flota por envejecimiento, son propensos a fallas en el motor y el diseño. El máximo rabino de Jerusalén, cree que los gays deben ser exterminados. El rabino esgrimió un pasaje de la Torah, que incita a matar a los gays, tildando la homosexualidad de culto a la abominación. Varios miembros de la comunidad LGBT israelí, han denunciado a Rabish Lomo Amar, por un delito de incitación al asesinato. El Servicio de Seguridad Ucraniano, secuestra de dos militares rusos en Crimea. Los dos militares rusos secuestrados en Crimea, cayeron en una trampa tendida por empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania, que habían prometido entregarles diplomas universitarios. Moscú tacha de provocación el secuestro de los dos militares, que han sido condenados a dos meses de arresto en Ucrania. Supremacistas blancos cantan Hale Trump, mientras realizan salutaciones hitlerianas en una conferencia del movimiento alt-right. Richard B. Spencer, presidente del ultraderechista Instituto de Política Nacional, hizo numerosas alusiones a la ideología nazi durante su discurso de media hora, en una conferencia en Washington. Expresiones como Hale Trump, Hale Nuestra Gente o Hale Victoria, fueron gritados oír los miembros de la audiencia, mientras se ponían de pie aplaudiendo, con varios de ellos realizando prolongados saludos hitlerianos. Estados Unidos alerta a sus ciudadanos del riesgo de atentados en toda Europa. El Departamento de Estado de Estados Unidos, alertó a los ciudadanos estadounidenses de un mayor riesgo de ataques terroristas a lo largo de Europa, especialmente durante las próximas fiestas navideñas. Analistas financieros advierten que el crecimiento del dólar podría destruir el sistema financiero. Según expertos del portal Westy Finance, el dólar sigue siendo la moneda mundial, y su crecimiento tiene un impacto directo en la economía y en la condición financiera de las empresas y los bancos. Irán construye tres nuevas bases navales para su armada en el Golfo Pérsico y el Golfo de Oman, para proteger su comercio y su seguridad. Fuentes de la Armada iraní han anunciado la construcción de dos zonas navales y tres bases navales en las costas de Magran. El desarrollo de las capacidades navales en la costa de Magran, ha sido una de las principales prioridades de Irán desde 2014, cuando el líder supremo ayatolá Jamenei, pidió al país, asegurar la región. Congresistas de Estados Unidos trabajan para estropear la reconciliación de Donald Trump con Rusia. Según Josh Rogin, analista político de Washington Post, los planes de Trump de reiniciar relaciones con Rusia, han encontrado resistencia en el Congreso. El presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, John McCain, calificó los planes de Trump de cooperar con Rusia de inaceptables. La misma opinión la comparte el senador Lindsey Graham. McCain y Graham visitarán Ucrania, Georgia y Estonia, con la intención de asegurar a sus líderes que Washington está dispuesto a enfrentarse con Moscú. El índice Dow Jones alcanza los 19.000 puntos por primera vez en la historia. Wall Street, ha abierto este martes batiendo récords. El primer índice bursátil del mundo, el Dow Jones, ha subido un 0,24% y alcanza por primera vez en la historia, los 19.000 puntos. El Estado Islámico vende órganos de sus propios combatientes hospitalizados en Irak. En la provincia iraquí de Níneve, el Estado Islámico robó órganos de sus propios militantes hospitalizados, para venderlos posteriormente en Siria, a grupos de contrabandistas internacionales. Trump anuncia primeras medidas como presidente. Abandonar el TPP, y aumentar la producción energética. Trump considera el Tratado Transpacífico, TPP, un desastre potencial para su nación, por lo que negociará tratados comerciales bilaterales que generen empleos e industria en Estados Unidos. También levantará las restricciones que aceptan a la producción de hidrocarburos en la plataforma marítima, y a la extracción de carbón. También eliminará restricciones al fracking. Alarma por supuestos mensajes codificados de Corea del Norte. Corea del Norte recientemente ha transmitido mensajes codificados a sus agentes durmientes, vía radio provocando el temor de un ataque inminente. El anuncio supuestamente fue hecho durante una enigmática transmisión, y los analistas creen que es un cifrado por libro, para agentes en países extranjeros. La NASA declara su esperanza de encontrar vida extraterrestre en los próximos 20 años. Kevin Han, investigador de la NASA, afirmó que si hay vida en cualquier mundo dentro o fuera del sistema solar, la agencia espacial estadounidense será capaz de descubrirla en los próximos 20 años. Según Han, el satélite de Júpiter Europa, es uno de los lugares con mayores posibilidades de albergar vida extraterrestre fuera de la Tierra. El movimiento independentista de California, da el primer paso para separarse de Estados Unidos. Los partidarios de la independencia de California, presentaron la propuesta de votación al fiscal general del estado, que pide iniciar la tramitación de la medida de votación para un plebiscito de independencia de California en 2019. Fuentes cercanas a Trump anuncian que no perseguirán judicialmente a Hillary Clinton. Después de que Trump sugirió durante un debate que demandaría una investigación especial del fiscal sobre el servidor de correo electrónico de Clinton y la fundación Clinton, fuentes cercanas a Trump afirman que el nuevo presidente no llevará a cabo ninguna investigación contra su ex rival política. ¡Suscríbete al canal!